Y mire, ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el caso de México, alertó sobre la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento en todos los delitos, incluidos los derechos humanos, en donde se resaltan homicidios arbitrarios por parte de policías, el ejército o funcionarios de gobierno, además de casos de tortura, arrestos arbitrarios, violencia en contra de los periodistas y mujeres. También advirtieron que los criminales, desde las bandas locales hasta los grandes cárteles, fueron autores de delitos como secuestro, extorsión, homicidios, trata de persona y que resultaron en altos niveles de violencia en el país. Resaltan que el gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar a los responsables.